Música Juegan con tu mente, eres de mi interior Tu cuerpo valiente, solo se hizo impunar Corren por la iglesia, buscando perdón Solo consigues que te robe un violador Música Juegan con tu mente, enseñan tu dolor Peñan por ser pobres, te desprecian por tu religión Rezan en la noche, buscando perdón Pero en el día son más raras que un ladrón Música Es el crucífico violador que en día te va a salvar Pues claro, solo es mierda y nada más El padre Chucho debe estar rodeado con veinte niños Que los conocea cuando habla del señor Juegan con tu mente, eres de mi interior Tu cuerpo vacío, estroces, doy pudor Corren por la iglesia, buscando perdón Solo consigues que te robe un violador Música 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 Música